La fiebre en un sábado azul, domingo sin tristezas Esquivas en tu corazón, destrozas tu cabeza En tu voz, soy perdido a Dios, el reloj La fiebre en un sábado azul, domingo sin tristezas La fiebre en un sábado azul, domingo sin tristezas La fiebre en un sábado azul, domingo sin tristezas Abandono vendrá el fin La fiebre en un sábado azul, domingo sin tristezas La fiebre en un sábado azul, domingo sin tristezas Superta she the guide Siempre igual No, she no puede más Se va La, 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 laaa Uh, la, 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 laa Tu, siempre hay todo si no hay más te va